Y por otro lado, candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia denunciaron a organizaciones de abogados que en representación de grupos de poderes del país piden que algunos candidatos sean eliminados de la lista. En ese sentido, dirigieron un escrito al Consejo Nacional de la Judicatura para que resuelvan, apegados a la ley y con independencia, dicha solicitud de estas organizaciones. Y le hemos demostrado legalmente en nuestro alegato que no tiene facultades esta institución para excluir a ningún candidato que venga de la FEDAES legalmente. Algún interés tienen de que nosotros no lleguemos, que no es la puridad del derecho, digamos, que no es la probidad del derecho. Nos conocemos todos acá. Yo los conozco, ellos me conocen, saben de lo que somos capaces y de lo que no somos capaces. Pero la exclusión es la vía más directa contra el opositor, contra el que no está pensando como yo pienso. No existe ninguna base constitucional ni legal que le dé atribuciones al CNJ para poder excluir a un candidato o candidata electo de la elección de los abogados. De hacerlo, podría incurrir en actos arbitrarios, que es un delito. De hacerlo, podría incurrir en actos arbitrarios. Segundo, porque también se vulneraría, se burlaría la voluntad democrática de los abogados y abogadas expresadas a través de su voto que decidieron que este servidor y los demás colegas, 14 colegas abogados fueran miembros, fueran candidatos para la Corte Suprema de Justicia.